Música Hola gente de youtube, como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno chicos, en este video les voy a mostrar todas mis tortugas ya que hace calor y estan todas despiertas y las saca a tomar sol se las voy a ir mostrando una por una Bueno, empecemos Bueno, esta es mi tortuga Amari se llama creo que ya la presenté de como diferenciar si una tortuga es macho o hembra y esta hermosa miren, es una hembra y la tengo acá porque esta tornando solo obviamente tiene una pecera y ahora le estamos preparando un estanque para que tengamos espacio para nadar Bueno, pasemos a la siguiente tortuga que les va a parecer muy curiosa la siguiente Bueno, esta tortuga me la dieron ayer justamente ayer me la acaban de dar y que es lo curioso de esta tortuga es que tiene melanismo que quiere decir melanismo que las tortugas en vez de ser verde como aquella es negra no se si se llega a notar que tiene un tono más oscuro que las anteriores tortugas va, que la anterior tortuga y se llama D'Artagnan el que me la donó el que me la dio en adopción me dijo que se llama D'Artagnan es un macho y es la pareja ahora se va a formar una pareja con Amari y van a tener el estanque y voy a juntarla con D'Artagnan para que digo con Amari para que estén juntitos en el estanque ahí como podemos ver las uñas no las tiene largas no se por qué pero si es macho ven es un macho hermoso ven que es negro totalmente negro va, no es tan negro pero se llega a notar la diferencia entre esta tortuga y esta tortuga de los colores de por ejemplo el plastrón ven lo tiene completamente negro en medio verboso oscuro y esta la tiene totalmente amarillo y negro pero lo tiene más amarillento bueno ya que les enseñé la parejita esta vamos a la siguiente tortuga bueno se me olvida decir que estas son unas ehm trachemis scripta trusty y pasemos a esta tortuga que es una tortuga hilary tortuga campanita como quieran llamarle y y les voy a estar dejando una par de fotos pensé que hoy y otros días ahí como pueden ver está hermosa este parece una hembra pero no lo sé muy bien bien crecen mucho estas tortugas por eso es lo mejor recomendable tenerla en un estanque ahora están acá obviamente porque las estoy llevando a tomar sol antes les había puesto con estas para que tomen sol pero como que estas las atrastaban se ponían debajo de las tortugas grandes y como que no y tengo miedo que las lastimen pero de eso de morderlas no pasó nada bueno esta es la siguiente tortuga es una trachemis escrita trusty también a ver acá hay menos sol y se pueden ver mejor miren nada más que belleza la tengo ya hace un año y medio dos años y esta la tengo hace siete ocho años y esta me dijeron que tiene unos veinte años creo un poco menos y bueno pasamos a la siguiente tortuga vamos a dejarla ahí no bueno si no si yo a ver que se las aplastan o que se le ponen debajo la saco enseguida bueno esta tortuga que están por ver también es una trachemis scripta trusty esta la compre junto con esta y es hermosa no se que será si es macho hembra no se sabe hasta que tenga una cierta edad y miren nada más que belleza antes era más chiquita acá les voy a estar dejando una foto del primer día que la compré de lo chiquitita que era era muy bebé y esta si un poquito igual de que la compré pero si creció 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 bastante pero o sea a lo que me quiero referir es que cuando compré esta tenía un poco más de diferencia de tamaño con la que compré anterior bueno y así que eso vamos a pasar a esta tortuga ya porque se me está acabando la memoria de la grabación y quiero terminar el video bueno esta es la tortuga Chelonoidis chilensis una tortuga de tierra el bebé la tengo hace dos años y y está en perfectas condiciones ahora les estoy preparando un terrario mucho más grande para que viva mejor ahí como pueden ver y ahora les voy a comprar un foco de calor para que tenga esta bueno eso sería todo todas mis tortugas espero que les haya gustado denle like suscríbanse por favor y activen la campanita para que no se pierda ningún video aunque no subo videos subo videos cada dos semanas que saben yo cuando puedo subo videos bueno vamos a dejar a estas tortugas acá a ver si ahora ya no se aplastan más y bueno ahí está la familia tortugera miren esto es lo que pasa que se montaron todas y no se puede así bueno espero que les haya gustado denle like y como último muchas gracias por ver chau